¿Qué tal? Buenas tardes. Cien Rosas en Girona continúa la búsqueda de un joven francés desaparecido mientras pescaba a nadie. Y hoy es jornada de reflexión en el País Vasco y en Galicia que mañana renuevan sus parlamentos. Los candidatos aprovechan para descansar y estar con la familia después de la intensa campaña, mientras en muchos colegios electorales dan los últimos retoques. Luxemburgo celebra hoy la boda del príncipe heredero. Se contábamos al empezar, 20 provincias están en alerta por fuertes lluvias. El aviso es rojo en zonas de la costa de Castellón, Tarragona y Barcelona, en el Pirineo de Navarra y especialmente en Aragón. Nos vamos en directo hasta la localidad de Castillo de Ijaca, una de las más afectadas. Gracias María Jesús. En Rosas en Girona siguen buscando al joven francés de 28 años que desapareció el jueves cuando pescaba Olga. Gracias Olga. Enseguida volveremos a las zonas más afectadas por la lluvia. Pero antes, en la audiencia nacional, el juez Fernando Andreu toma hoy declaración a 10 de los 87 detenidos en la operación emperador contra la mafia china. Entre ellos al cabecilla, a Kaopin y al resto de la cúpula también. Gabriel López. Bien, volvemos a la audiencia nacional porque hoy comparece ante el juez el etarra José Ignacio Pérez Aramburu, detenido ayer en Irún. Gabriel López. Sabemos, gracias Gabriel, y justo hoy, hace un año, que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Un año antes. En el País Vasco hoy es jornada de reflexión antes de las elecciones autonómicas de mañana. Más de un millón 700 mil vascos están llamados a votar en los casi 760 colegios electorales que hoy están de preparativos. También en Galicia, los colegios electorales están preparándose para la jornada de mañana. Unos 2.500 centros de votación abrirán sus puertas para recibir a 2.300.000 gallegos. Y en Mérida, la cumbre social de Extremadura se ha manifestado hoy contra los recortes, el paro y contra la falta de protección social. Lo acaban de ver en Londres, decenas de miles de personas han salido hoy a la calle a protestar por las medidas de austeridad que está aplicando el gobierno de David Cameron para reducir el déficit. Rechazan los recortes en los servicios públicos y piden políticas que fomenten el crecimiento. El gobierno libanés ha presentado su dimisión, aunque el presidente no la ha aceptado. El país vive en máxima tensión tras el atentado de ayer contra el jefe del espionaje, Bisam Hassan, en el que murieron 8 personas y otras 86 resultaron heridas. La comunidad internacional teme que el conflicto sirio se extienda hasta el Líbano. Un año después de la captura y muerte de Gaddafi, Libia no ha completado aún su transición. El presidente de la Asamblea ha reconocido que la liberación del país no es completa en algunas zonas. El gobierno también tiene pendiente, como le recuerdan asociaciones de derechos humanos, investigar cómo se produjo la muerte del dictador. Gracias Ana, seguiremos muy pendientes y mientras en Girona siguen buscando al joven francés de 28 años desaparecido. Esta mañana la lluvia ha dado una tregua y eso Olga Rodríguez fácil. Hoy 20 de octubre se cumplen 30 años de la rotura de la presa de Tous en Valencia debido a un temporal. Murieron, recordamos, 8 personas, hubo miles de afectados y dejó pueblos completamente arrasados. Hoy todavía muchos siguen sin olvidar. Transformar el viento, el sol o las olas en energía eléctrica. Ese es el reto con el que se enfrenta a diario el Instituto Tecnológico de Canarias creado hace ya 20 años. Con proyectos a punto de inaugurarse como la Central Hidroeólica del Hierro, el Instituto está empeñado en demostrar que las islas son un lugar ideal para desarrollar y ensayar tecnologías limpias. Nosotros nos vamos, les dejamos con algunas de las imágenes que les hemos mostrado en este telediario. Volvemos, ya saben, a las 9 con más noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete!